Quiero agradecer al estilista Rodolfo Báez por el peinado de esta semana y recordarles que su salón de belleza está ubicado en calle Rivadavia 1342. Gracias Rodolfo por la atención de esta semana. Se viene el Día de la Bandera, el festejo por el Día de la Bandera y el homenaje a Manuel Belgrano en el Colegio Yapeyú. Realmente a ustedes le pudieron ver y muy emotivo. Los chicos estaban ansiosos al principio y realmente fue una fiesta, una fiesta de la familia con algo tan significativo como es la promesa de lealtad a la bandera. ¿Cuál fue el mensaje que les dio a los chicos? ¿Estudiar más? Fundamentalmente el hecho de que desde muy pequeños tenemos que formarnos, que la educación es importante, el hecho de hacer caso en casa, escuchar a papá, escuchar a mamá y tomar la figura de Belgrano como un gran hombre y un gran modelo a seguir. Las lindas palabras que llegaron indudablemente a los chicos, a los padres y a quienes estuvimos como público. La idea justamente no es tanto conmover sino sobre todo hacerles ver de que Manuel Belgrano fue un hombre común como nosotros, pero con un gran ideal. Y la idea cuando uno trabaja sobre todo con chicos tan chicos es hacerles ver de que son capaces de lograr al máximo sus potencialidades. Y a través de esta promesa de lealtad, revalorizar nuestra enseña patria. Tal cual como vos estás diciendo Roxana, es la fiesta para todos nosotros los argentinos. Ver los rostros de los chicos, la alegría, la emoción, muchos sueños y eso a nosotros los grandes nos debe transmitir y nos debe conmover. ¿Y este acto como una culminación de lo que han enseñado ustedes en las aulas todo este tiempo? Bueno, de jardín a sexto año, la secundaria venimos trabajando la figura de Belgrano a la par de San Martín y es muy importante y justamente este es el cierre que justamente lo hacen los alumnos de cuarto grado con su promesa de lealtad a la bandera. ¡Sí, prometo! Finalmente el mensaje para los chicos. Y para los chicos que crean en ellos, que confíen en sus potencialidades, que sean capaces de explotarlas y sobre todo que no se olviden nunca del compromiso que han hecho porque el no olvidarse también nos hace que nosotros los adultos nos acordemos.